¿El pelotero que más ha impresionado en la historia del beijol cubano, Antonio Scurro? Bueno, hubieron varios, pero para mí como Mar Linares no lo hay. Tenía las cinco herramientas para jugar al beijol en cualquier latitud del mundo. ¿Lográ superior a Julieski entonces? Bueno, superior que Julieski aquí hubieron muchos, no solo están comparándolo con Mar Linares. Cuando Julieski aquí llegó, estaba Kendry Morales, que rompió todos los récords con Mar Linares, y no se habla de Kendry Morales. ¿El novato más grande de la pelota cubana? El novato más grande de la pelota cubana. También cuando Mar llegó, había un pelotero. El tercer bate del equipo cubano era Fernando Sánchez, el matancero. Yo creo que el mejor pelotero que ese, y Luis Girardo Casanova, aquí no lo había. Y Pedro José. No, es que incluso ahora mismo, por ejemplo, hay una comparación mucho en redes sociales, sobre todo por dos peloteros que han llegado, tenían la posibilidad de llegar a grandes lías, entre Julieski y José Ariel Abreu. No sé, a lo mejor son posiciones diferentes. Bueno, Julieski ahora está jugando a primera base. Pero no sé qué piensa Scurro respecto a esta comparación, sobre todo ya de la actualidad de peloteros cubanos. Yo las comparaciones no me gustan. A ver, Julieski y José Ariel Abreu llegaron a una etapa de la pelota cubana, el picheo bajó. Cuando nosotros jugábamos, los equipos tenían 12 piches y de los 12 tenían 10 que podían pichar cuando ellos quisieran. Nosotros hoy eran novato y eran novato con calidad y pichaban por atrás. Y cuando Julieski llegó, llegó Kendry, llegó José Ariel Abreu, habían 4 piches, habían 12 o 15 piches en ese momento, pero habían 4 con calidad. Que pichaban hoy, pero a lo mejor venía relevista y el segundo relevo no tenía la misma calidad. Yo creo que no se debe hacer comparaciones, porque si vamos a hacer comparaciones, tenemos que ver la calidad del picheo que hubo en el tiempo de nosotros y el picheo que hubo después. A lo mejor quizás como bateador, no se le quiten mérito buenos bateadores, pero con los lanzadores no tenían la misma calidad. Lo que tienen la posibilidad, eso sí es cierto, de ahora estar enfrentando un picheo de grandes ligas. De grandes ligas. Un picheo de grandes ligas. Y sobre todo que ahora mismo tienen la posibilidad, sobre todo por eso quizás la comparación de que ambos están jugando la misma posición, que es la primera base.